¡Hola mis amigos! Soy Ekaterina, la chica rusa, y bienvenidos a nuestro canal. Y si eres nuevo, no olvides suscribirse y activar la icona de la campanita para no perder nuevos vídeos. Ustedes saben que casi en todas las películas de Hollywood los rusos siempre son enemigos de Estados Unidos, o espías, o mafía. Ya estaba hablando de esto en algunos de mis vídeos. Y hoy quiero enseñarles que a pesar de esto hay muchas personas famosas en todo el mundo que aman Rusia, y además tienen ciudadanía rusa. Estoy segura que muchos de ustedes ya conocen a estas personas, y les voy a sorprender que ellos ya pueden ser llamados rusos. En este vídeo les contaré sobre las 10 famosas extranjeros que tienen ciudadanía rusa. Y algunos de ellos también consiguieron un trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Algunos se sienten atraídos por bajos impuestos, otros por la rica cultura rusa, y otros quieren jugar en equipos nacionales rusos en Juegos Olímpicos. Y ahora les presento a todas estas personas. Y vamos a comenzar. Número 1 es Natalia Aureiro, que ya sucilitó la ciudadanía rusa. La cantante y actriz Argentina a menudo recorre Rusia. Ahora ha reductado los documentos para convertirse en ciudadanía rusa. Según ella, comenzó con una broma en el programa de tele más popular en Rusia, Evening Urgant. Ella estaba en el programa de Iván Urgant, y él le dijo que es la mujer más rusa entre las extranjeras. Natalia le dijo que no tenía dudas, y que Putin debería haberle dado la ciudadanía. Aureiro dijo que los fantásticos rusos a menudo le dan pasaportes de regalo. Tienen alrededor de 15 pasaportes rusos, pero no son reales. En el año 2001, Aureiro visitó Rusia por primera vez, con lo cual, según ella, inmediatamente sintió una conexión espiritual. Como dice la cantante, se sentía muy cerca con el pueblo ruso, con su historia y su cultura. Para Natalia, la historia rusa es muy grande, poderosa, llena de resistencia y coraje. También hay siempre admirada a los grandes poetas y escritores rusos. Desde entonces, la cantante ha venido en Rusia con sus conciertos casi cada año. Y ahora tiene en Rusia un gran club de sus admiradores. Aureiro está aprendiendo ruso, cantó versiones en ruso de sus éxitos mundiales, y también grabó la canción United by Love en tres idiomas, inglés, español y ruso, para la Copa Mundial de la FIFA del año 2018, que se celebró en Rusia. Para celebrar el 75 aniversario de la victoria en Rusia, la cantante cantó «Necesitamos una victoria» de Bulato Cujava. Y entonces, nos necesita una victoria. Y número 2 de nuestra lista es Roy Jones. El boxeador estadounidense Roy Jones fue campeón mundial en cuatro clases de peso. En el año 2015, durante un torneo en Yalta, Roy le pidió a Vladimir Putin que le otorgará la ciudadanía Rusia. Y el presidente acordó. El boxeador vive en Rusia seis ocho meses al año, y en invierno se va a otros países. Como él mismo dice que está muy feliz que ahora viene a Rusia como un ciudadano ruso. Para él, Rusia es un gran país con grandes personas. El 21 de diciembre del año 2013, anunció su deseo de obtener un pasaporte ruso, ya que le gusta venir a Rusia. Putin firmó un decreto de ciudadanía para Roy Jones el 12 de septiembre del año 2015. En octubre del mismo año, se le presentó solemnemente un pasaporte de un ciudadano ruso. En el año 2011, un hombre dijo a Roy que muchas personas están interesadas en él en Rusia. El famoso boxeador dijo que en Rusia se dedica en deportes infantiles, secciones de boxeo en Siberia y otros lugares. Él mismo dice, «Me gustaría pagar a Rusia con amabilidad, para compartir la experiencia que obtuve en el ring y más allá. Quiero transmitirlo a los combatientes rusos». El boxeo profesional en Rusia está en la etapa de desarrollo. Con el boxeo amateur, todo está en orden, dijo Roy Jones en la apertura de etapa final del proyecto Camino a la victoria absoluta. Este es un proyecto social destinado a apoyar y encontrar los boxeadores talentosos en Rusia. Está alojado por la leyenda de boxeo mundial. Campeón mundial en cuatro clases de peso diferentes, Roy Jones. Número 3. Gérard Depardieu. Gran actor francés, escritor e empresario. En el año 2012, el actor renunció públicamente a la ciudadanía francesa. Y en el año 2013 recibió un pasaporte ruso. Hizo este porque Rusia tiene un impuesto sobre la renta muy bajo y no tiene impuesto de lujo. Aunque el propio Depardieu dijo que no se trata solo de dinero y que ama mucho a Rusia. Adoro tu país Rusia, tu gente, tu historia y tus suscriptores. Le gusta hacer películas rusas porque ahí trabaja con actores rusos. Gérard dice que ama su cultura y su forma de pensar. Dice que ama mucho al presidente Vladimir Putin y este es mutuo. Depardieu tiene varios apartamentos y casas en Rusia, pero principalmente vive en Bélgica. El 5 de enero del año 2013, Vladimir Putin le entregó a Gérard Depardieu el pasaporte de la Federación Rusa. El 23 de febrero, el Día del Defendor de la Patria, Depardieu recibió un apartamento y un permiso de residencia en Rusia. En el año 2015, en una entrevista con Vanity Fire, Depardieu dijo Estoy listo para morir en Rusia porque la gente es fuerte aquí y no quiero morir como un tonto en Francia de hoy. El siguiente número 4, Steven Seagal. El héroe de acción, productor de cine y el maestro de artes marciales Steven Seagal recibió la ciudadanía rusa en el año 2016. Él dice que quería obtener un pasaporte porque ama la cultura rusa. En el año 2018, Seagal fue contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Fue nombrado representante de las relaciones humanitarias entre Rusia y los Estados Unidos. Ha tenido simpatia a Rusia por mucho tiempo. En particular, no tenía miedo a apoyar Rusia en cuestiones difíciles para Estados Unidos, como la unificación con Crimea. Seagal llegó a Crimea y habló sobre el derecho legal de la peníscula a regresar a Rusia. Steven Seagal también conoce personalmente al presidente Vladimir Putin sobre la base de un amor común por las artes marciales orientales. El 25 de noviembre del año 2016, el presidente ruso Vladimir Putin entregó un pasaporte ruso al actor Steven Seagal. El abuelo paterno de Steven Seagal nació en un pueblo de Rusia y luego en la primera mitad del siglo XX se mudó a Estados Unidos. En busca de sus raíces, el actor visitó Tula, Calmiquia y Yakutia. Número 5. El famoso Jeff Manson. En el año 2013, el luchador de MMA anunció que quiere obtener la ciudadanía rusa. Como resultado, Manson lo recibió en el año 2015. Incluso antes de recibir su pasaporte, fui a pelear con una camiseta con palabras «Soy ruso». También tiene tatuajes con las palabras rusas «Libertad y solidaridad». En el año 2018, Manson se convirtió en miembro del Ayuntamiento de Krasnogorsk. Un conocido luchador de artes marciales mixtas de los Estados Unidos, en el año 2015 le pidió a Vladimir Putin que le otorgará la ciudadanía rusa, de acuerdo con un esquema simplificado. Y como resultado, recibió el pasaporte ruso en el año 2018. Manson es conocido por su simpatía por Rusia. En el marzo de 2015, se hizo un tatuaje en la pierna que representa la patria. En octubre del año 2016, recibió el título de ciudadano honorario de la República de Abjasia. En septiembre de 2018, se convirtió en miembro del Consejo de Diputados del Distrito Urbano de Krasnogorsk, en la región de Moscú de Rusia Unida. Número 6. Mariato Guilherme. Él es portero de fútbol nativo de Brasil. Desde el año 2007 ha estado jugado por el Club Ruso de Fútbol Locomotiv. Y en el año 2015 recibió la ciudadanía de la Federación Rusa. Ganador de la Copa de Rusia del año 2014, medallista de bronce del Campeonato de Rusia del año 2013. En noviembre del año 2015, se supo que el portero brasileño del Club de Fútbol de Moscú Locomotiv, Mariato Guilherme, recibió un pasaporte de un ciudadano de la Federación de Rusia. Desde la temporada del año 2010, ha sido el principal portero del equipo. Y en los años 2013-2015 fue el capitán del club. Número 7. Mario Figueiro Fernández. Jugador de fútbol nativo de Brasil. Jugador de CSK Moscú desde el año 2012. Ganador del Ballón de Plata Brasilenio y la Copa Rock en el año 2011. En 2016, el presidente ruso Vladimir Putin satisfezó la solicitud de Mario Fernández de admisión a la ciudadana rusa. Pomo parte de CSK se convirtió en el campeón de Rusia tres veces y una vez en medallista de plata. Ganador de la Copa de Rusia. Ganador de la Supercopa de Rusia. El 13 de julio del año 2016, el presidente ruso Vladimir Putin otorgó la ciudadana al defensor brasileño del CSK Moscú Mario Fernández. En septiembre del año 2016, el comité ejecutivo de la Federación Rusia de Fútbol permitió que Fernández obtuviera la ciudadana deportiva rusa. Fernández se unió al CSK en el año 2012. Habiendo jugando previamente para el gremio brasileño. Número 8, Cirilo Tadeus Filho. El jugador de Club Dinamo de la región de Moscú. Y el equipo nacional de minifútbol ruso, nativo de Sao Paulo, Brasil. Desde el año 2003, comenzó a jugar en Rusia. En el año 2005, recibió la ciudadana rusa. Él es campeón brasileño del fútbol sala del año 2002. Ocho veces ganador de la Copa de Rusia en minifútbol. Ganador de la Supercopa en Rusia en minifútbol. Número 9, Anhión Su. Anhión Su fue expulsado del equipo nacional de pista corta de Corea del Sur después de una lesión grave. En el año 2011, recibió la ciudadana rusa para jugar para el equipo nacional ruso. Luego cambió su nombre a Viktor Anh, por el cual ahora es conocido por los fantásticos del patinaje de velocidad. En el año 2014, en los Juegos Olímpicos de Sochi, Viktor Anh ganó tres medallas de oro. Y se convirtió en el poseedor del récord absoluto en patinaje de velocidad en pista corta. Y número 10, Kerry Hiroyuki Tagawa. Él es actor de cine japonés estadounidense nacido en Tokio. En el año 2015, se convirtió a la ortodoxia. Después de filmar la película rusa, Príest-san Confesiones de un Samurái, donde interpretó a un sacerdote en la iglesia ortodoxa japonesa. En el año 2016, recibió la ciudadana rusa. Tagawa es mejor conocido por sus papeles en las películas al finales de ochenta y a medianos de noventa, donde interpretó personajes en su mayoría negativos. Por ejemplo, su papel como el chifero oscuro Chang Tsung en la película Mortal Kombat del año 95. Es considerado tacitamente el más famoso en la filmografía del actor. Otras obras de Tagawa incluyen Memórias de una geisha, Pearl Harbor y una serie de otras películas famosas. También participó en varios programas de televisión en la televisión rusa y en otros proyectos ruso. Sin embargo, amigos, además del hecho de que muchas celebridades de Hollywood y personalidades famosas de todo el mundo vienen a Rusia y se enamoran de ella, también hay celebridades rusas que se han hecho famosas en todo el mundo, como por ejemplo Irina Sheik, María Sharapova y Olga Kurilenko. ¿Y sabías que algunas estrellas de Hollywood tienen raíces rusas? Como el conocido David Duchovny es ruso por su padre. El famoso director Steven Spielberg está estrechamente relacionado con Rusia. Sus dos abuelos son de nuestro país. Mila Jovovich, famoso modelo y estrella de la película El Quinto Elemento, nació en Kiev. Y la conocida Pamela Andersen también. Su padre es de raíces finlandesas y su madre es rusa. Amigos, todavía hay muchos más ejemplos de este tipo. Parece que Rusia es un país tan remoto y grande, pero su conexión con el mundo entero es bastante estrecha. Y estoy orgullosa y contenta que muchas personas extranjeros maravillosos y famosos aman y respetan nuestro país. Y por supuesto me gustaría que vinieron tantos extranjeros como sea posible para conocer Rusia y el pueblo ruso. Y amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Si te gusta, por favor suscríbete a este canal, dale like y hasta la próxima.